daniela navarro embarazada rey materialista nominados mañana literal rey ya dijo ya dejó en claro que si le tiene miedo a pati y arturo súper tóxico con dania amiga date cuenta todo esto y más hola cosas yo soy roger bienvenidos en esta noche increíble una noche deliciosa pero no comencemos este vídeo primero con las nominaciones de mañana como sabes mañana hay nominaciones de momento pues no hay un complot claro me parece que la única estrategia es la que dijo rey donde dijo claramente no elijan no voten por los grandes no tienen a los grandes porque si ustedes tienen los grandes van a caer con una pati o con un pepe o con un juan no le tienen se refiere a pati se refiere a pepe bueno pepe no pueden pero se refiere a pepe se refiere a raúl etcétera etcétera a ellos se refiere porque ya se dieron cuenta que tienen la protección de los seguidores ya dania recibió ramo de flores también esta patina vida trae raúl pp ya vieron que ellos tienen protección de los fans entonces la estrategia de rey es no ir contra ellos y es más dijo que contra pati estarían perdiendo no yo ya veo un rey con miedo yo ya veo un rey arrepentido de la estrategia incorrecta que hizo pero literal ya dio entender que tiene miedo contra pati ahora quienes podrían estar nominados mañana yo me imagino que uno de ellos si va a estar nominado para ti dania alguien de ellos pero se va a estar salvando también me imagino que se van a ir por peces más chiquitos se van a ir por quizá madison se van a ir otra vez por aristeo el rumor menciona que aristeo es el que sale la próxima semanita vamos a ver si se cumple y seguramente rey y también materialista estarían nominados mañana eso es lo que me imagino y seguramente veremos eso mañana tú dímelo que opinas te gustaría rey y materialista nominados mañana otro de los temas que también se habla en redes sociales es de arturo carmona con dania no vimos a una arturo carmona que se enojó porque dania no lo eligió para subir a la suite en un escenario donde podrían haber subido ella dijo que mejor a pati que arturo no en pocas palabras eso es lo que vimos pero la forma en que arturo le habla dania la garra de la cara súper tóxico no sé o sea yo lo veo agresivo con dania como posesivo celoso no sé no sé súper tóxico y hay muchas banderas rojas que yo le diría amiga date cuenta no la famosísima frase amiga date cuenta vamos a enviarle entre las rosas un mensajito y decirle no te conviene arturo así de sencillo no te conviene porque lo vemos bastante agresivo no sé ustedes dime lo que opinas en los comentarios otro de los temas también que ya aclaró dani navarro daniela navarro de la temporada pasada señores de gente en chingar no estoy embarazada y dejen el drama que por fin juntos cuando tengo tienes inverno desde el 10 de enero cuánto tiempo pues simplemente aclaró que no está embarazada lo publicó en una historia donde se reencontró obviamente con nacho pero ella aclarando que no no está embarazada pero bueno dime lo que opinas de esta situación de dani navarro embarazada de rey materialista nominados mañana y que literal rey ya dijo que le tiene miedo a pati en el zoom yo literal escuché eso que lo dijo no lo dijo no lo hace pero yo lo interpreto de esa forma rey le tiene miedo a pati pero bueno me despido un paso una noche increíble te mando un abrazo enorme y disfruta tu noche deliciosa vale sueña hoy sí increíble rico así calientito vale cuádate mucho te quiero muchísimo y nos vemos en un próximo vídeo vale cuídate mucho